Las emociones son procesos influidos por nuestro pasado evolutivo y por nuestra historia personal, que producen cambios fisiológicos y conductuales que son muy necesarios para sobrevivir. Vivimos en un estado emocional. Es imposible imaginar nuestra vida sin alegría, sin tristeza, sin odio, sin amor. Las emociones le dan color a los estados mentales. Las emociones nos ligan a nuestro pasado evolutivo. Compartimos emociones con otras especies y también nos diferencian de otras especies. Emociones como la culpa, emociones morales, la vergüenza, nos diferencian de nuestro pasado evolutivo. Pero hay otras emociones más básicas que nos unen a nuestro pasado evolutivo. Darwin, en un libro que se llamó La expresión de las emociones en humanos y animales, describió que ciertas emociones, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa, están en diferentes especies. Darwin mostraba dibujos y fotos de diferentes especies con expresiones faciales de ira, de asco, de miedo. Paul Ekman, un psicólogo americano, estudió tribus de individuos que nunca habían estado en contacto con Occidente. Y les pedía que representen en su cara emociones, por ejemplo, si nacía un chico o si moría un chico. Y estos integrantes de tribus que no tenían, ni habían tenido contacto con Occidente, tenían la expresión de felicidad o de tristeza, según lo que pedían representar. Paul Ekman dijo, si, siguiendo a Darwin, estas emociones básicas están en diferentes especies y en diferentes culturas, y tienen un rasgo facial característico, deben tener un sello biológico. Hoy la neurociencia está investigando las bases neurales de la emoción. Hoy la ciencia puede investigar la emoción. Las emociones guían nuestra conducta. De hecho, la mayor parte del tiempo nosotros tomamos decisiones en forma automática, que no llegan a la conciencia, que están basadas en nuestras experiencias previas y en emociones previas, y que cambia según el contexto. Por supuesto que a veces tomamos decisiones racionales, pero tenemos recursos cognitivos limitados. Nuestro cerebro tiene recursos cognitivos limitados. Y no podríamos tomar decisiones, porque la vida es tomar decisiones. Yo ahora estoy tomando decisiones, ustedes están tomando decisiones. No tenemos recursos cognitivos, ni sería efectivo tomar cada decisión que tomamos, analizando los pros y las contras. En millones de años, el sistema nervioso desarrolló en humanos un sistema de decisiones que la mayor parte de las veces no es lógico ni computacional. Está facilitado por las emociones. Y no es por casualidad que en la evolución el sistema nervioso desarrolló este sistema. Es el sistema que nos permite sobrevivir. A veces tenemos tiempo, como dije antes, de tomar decisiones conscientes, racionales, deliberativas. Pero no podríamos vivir así. Entonces, las emociones son instrumentos adaptativos que nos permiten sobrevivir ante situaciones o decidir ante situaciones en las que el análisis lógico no es suficiente. Porque no tenemos la información o porque la rapidez de la decisión que tenemos que tomar nos surge a tomar una decisión. Quiero que vean, entonces, que la ciencia hoy pone la emoción al mismo nivel de las habilidades cognitivas racionales. No se ven en la investigación científica las emociones como parias del pensamiento racional. Hay que clarificar la mente de emociones para decidir. No. El cerebro emocional y el cerebro racional trabajan interactuando permanentemente. También las emociones modulan o influyen en lo que recordamos. Las memorias emotivas son más recordadas o recordadas con mayor detalle, lo cual no quiere decir que sean ciertos los detalles de cómo vivimos el hecho, pero son recordadas las memorias emotivas más que las memorias que no tienen un contenido emocional. La emoción también facilita el recuerdo. Si uno va caminando por Palermo, ahora por los bosques de Palermo, la noche está muy agradable, las calles están iluminadas, uno va por la vereda, siente un bocinazo. Cuando siente el bocinazo, nos ponen un revólver en la cabeza. Vamos a tener cambios corporales, taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, eso es miedo. Eso es miedo. Luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento del miedo es posterior a los cambios hormonales, endócrinos, que tenemos instantáneamente. Es como cuando uno va a veces en la vereda, imagínense en la vereda, ponen la pierna en el cordón de la vereda, en la calle de Buenos Aires, y viene un colectivo, y uno hace para atrás automáticamente. Eso es un proceso que no es consciente. Luego tenemos la conciencia y sentimos el miedo por lo que pudiera haber pasado. Si a la semana, si a la semana estamos caminando por el mismo lugar de Palermo, las mismas características, sentimos el mismo sonido que sentimos antes, pero no hay ningún ladrón, vamos a tener los mismos cambios corporales. Vamos a tener taquicardia, sudoración, aumento de la tensión arterial, dilatación pulpilar. Eso es ansiedad. Hoy la ciencia puede diferenciar el miedo, que son los cambios corporales que ocurren automáticamente, no conscientemente, cuando hay un estímulo de amenaza o de peligro, y el sentimiento posterior. O inclusive, podemos diferenciar cuando el estímulo no está presente pero lo imagina el cerebro. Ustedes tienen que entender, como dije antes, que el cerebro que todos disfrutamos hoy tiene millones de años de evolución. Hubo saltos evolutivos para tener el cerebro que tenemos hoy. Por ejemplo, ser bípedos, no siempre fuimos bípedos. Por ejemplo, tener memoria o los sistemas de memoria que tenemos hoy. La aparición del lenguaje, no siempre habló la especie humana. La interacción social, parte de la comunidad científica piensa que nosotros nos diferenciamos como especie por la complejidad social que adquirimos como especie. Ninguna otra especie hace otro evento TED. También por la capacidad de engaño táctico. Nos guste o no, muchos piensan que la capacidad de engaño táctico ha sido clave para la evolución de nuestro cerebro. Entonces, quiero contarles que todos estos mecanismos que estamos explicando tienen muchos años, miles de años. El miedo existe en muchas especies. El miedo existe en muchas especies. La ansiedad es diferente. El ser humano tiene una capacidad especial para revisar el pasado y para crear escenarios imaginarios en el futuro. Muchas veces rumiamos o pensamos cosas que pudieron haber pasado y nos preocupamos y tenemos una respuesta ansiosa. O nos imaginamos el futuro y tenemos respuesta ansiosa. Si alguien de nosotros está preocupado por un examen o está preocupado por una tarea que tiene que hacer, eso no es miedo, es ansiedad. Hoy sabemos las bases neurales de ciertas respuestas del miedo. Hay una zona clave en ambos hemisferios, en la base de los lóbulos temporales. Son unos núcleos, uno en cada hemisferio denominado amígdala, que son claves para la detección del miedo. En realidad son claves las amígdalas cerebrales, las amígdalas que están en el lóbulo temporal, son claves para detectar emociones, pero particularmente el miedo. Cuando tenemos el revólver en la cabeza o cuando tenemos otra amenaza, una amenaza cualquiera que significa peligro, la amígdala que está en la base del lóbulo temporal en cada hemisferio, dispara ciertas conexiones hacia una zona del cerebro que se llama hipotálamo y otra zona que se llama tronco encefálico, que son las responsables de los cambios del miedo que denominen taquicardia, sudoración. Eso es automático, ese proceso no es consciente, podemos en algún momento ser conscientes que está pasando algo, pero también envía información a la corteza cerebral para analizar lo que está pasando, para sentir lo que está pasando. Si acá hay una explosión, se va a activar la amígdala vía hipotálamo y tronco cerebral para los cambios corporales que mencioné y luego vamos a pensar o analizar si es una bomba o se cayó una heladera o lo que sea. lo primero que tenemos que hacer es una reacción corporal que es automática, que sucede automáticamente, producto de la evolución y luego sentimos o analizamos el sentimiento del miedo. Muchos de estos experimentos se hacen en animales y mucho de lo que se sabe del miedo y de las memorias del miedo de alguien por ejemplo los americanos los new yorkinos después del 11 de septiembre de 2001 cualquier avión que volaba abajo era un estímulo para los new yorkinos sentían reacción de miedo. Hoy sabemos algunas bases de la biología de esto. Mucho fue basado en investigaciones del célebre fisiólogo y neurocientífico ruso Pavlov. Ustedes conocen que Pavlov sabía que había un perro que cuando entraba el cuidador salivaba porque pensaba que lo iba a alimentar. Entonces Pavlov dijo vamos a hacer un experimento vamos a darle un sonido y luego lo alimentamos y el perro hizo un aprendizaje condicionado que era el sonido y el alimento pero cuando había muchas veces sonido el perro salivaba aunque no hubiese ningún alimento. En ratas hoy se puede dar un tono y la rata no pasa nada no hace nada pero si el tono se conjuga con un shock eléctrico un leve shock eléctrico la rata aprende a asociar el sonido con el estímulo eléctrico a la semana o a los días la rata escucha el sonido y se paraliza porque el miedo produce una reacción de parálisis o de huida y hoy estas investigaciones son claves porque la ansiedad la capacidad que tenemos de rumiar el pasado y de imaginar el futuro que muchas veces es ventajoso evolutivamente porque podemos imaginar escenarios futuros pero muchas veces este sistema funciona mal y detecta peligro donde no hay y eso es la ansiedad patológica todos tenemos miedos todos tenemos ansiedades normales porque es algo evolutivo para imaginar escenarios futuros o revisar escenarios pasados pero hay ansiedad patológica o miedo patológico cuando estos fenómenos inciden en nuestra vida cuando afecta nuestra vida laboral social familiar y estos son los trastornos psicopatológicos más frecuentes en la actualidad las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular y dentro de las enfermedades del cerebro sobre todo las enfermedades mentales la ansiedad y los trastornos de miedo de ansiedad es una de las psicopatologías más frecuentes todas estas investigaciones tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de muchísimas personas en todo el mundo pero también existe el miedo social el miedo es un fenómeno que produce en la sociedad también un efecto es un mecanismo de control social que usan padres madres maridos mujeres gobiernos profesores jefes podríamos usar sería mejor que usemos o que se use otro mecanismo de control social pero se usa el miedo porque lamentablemente porque es un mecanismo efectivo los gobiernos autoritarios instalan el miedo nosotros sentimos miedo y el miedo como somos seres sociales lo puede interpretar el vecino el compañero el amigo cuando alguien siente miedo el entorno siente miedo ¿cómo podemos combatir el miedo social? porque somos seres sociales pensamos automáticamente a veces racionalmente pero también pensamos también pensamos socialmente y pensamos basados en nuestra cultura la cultura nuestros amigos nuestra familia inciden en nuestros pensamientos y el mejor antídoto para el miedo social es la cooperación la cooperación estar juntos ser solidarios es un buen mecanismo para combatir el miedo o combatir todos los miedos pero que quede preservado uno solo el miedo al que le cantaba García Lorca que quede preservado el miedo a perder la maravilla muchas gracias aplausos 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 gracias gracias gracias